Es para reclamar, digamos, contra toda la política macrista que está afectando los bolsillos de la gente, está afectando con el tarifazo, con los despidos, que ha generado una cadena, en realidad, de una pérdida de todo lo que se venía ganando, de todos los derechos que se venían ganando durante el gobierno anterior, y que ahora se han transformado en verdaderos reclamos de la gente. O sea, se dio un paso atrás en todos los derechos, en derechos humanos, hoy ya el presidente está hablando de que duda de que sean 30.000 desaparecidos, volvió a hablar de guerra sucia, han quemado, o por lo menos si no los han quemado, los han tirado a los libros, ¿no es cierto? Es decir, quieren borrar la memoria y quieren borrar la historia. Bueno, han generado una desocupación espantosa. Los datos que están en los diarios de hoy, no estoy hablando de ayer ni de antes de ayer, hablan de que ha caído la producción industrial, ha caído la mano de obra de la madre de las industrias, que es la construcción, y bueno, y después la infinidad de despidos que ha habido. Hecho que también se ha producido en nuestra provincia, de alguna manera, donde también ha habido despidos, producto de la política macrista y producto de la política que este gobierno de la provincia también está siguiendo, que es similar, digamos, ¿no es cierto? Es decir, nuestros legisladores, los legisladores del justicialismo precisamente, están simplemente levantando las manos a todo lo que le está proponiendo el cambiemos, y esto creo que es lo que nosotros estamos procurando precisamente cambiar, a ver si se puede volver atrás y con las medidas. Volvemos a la época del 90, que gobierna para una clase solamente del salto y va a desaparecer la gente pobre, quiere que entregar este país con menos gente. Esto va por todo, lástima que la gente no se da cuenta, usted de los jóvenes tiene que luchar para hacer el cambio este. A 8 meses de este gobierno de Cambiemos salir a resistir contra la desocupación, contra los tarifazos, contra una política que favorece a las corporaciones, antipopular, y es necesario que todo el pueblo salga a la calle a movilizarse, a resistir al ajuste y presionar a este gobierno para que revierta esa política antipopular. Esa es la convocatoria y nos sumamos desde La Pampa a toda esta marcha federal que está saliendo de distintos puntos del país para resistir y para empezar a pelear con una visión de unidad este gobierno de derecha conservador que tenemos en nuestro país.